Hacerles una invitación a toda la ciudadanía para que al momento de los particulares que van a tirar la basura a lo que es el relleno sanitario, por ahí nos hemos dado cuenta que están tirando la basura antes de llegar al relleno, lo que es el trayecto del camino. Entonces sí pedirles que ya que van a dar la vuelta, pues lleguen hasta el relleno sanitario, que ya ahí es donde se debe de depositar la basura. El día de ayer estuvimos ahí en una visita de inspección, entonces donde se vio que pues hay basura, hay bastante basura que está tirada ahí. Y pedirle más que nada a la ciudadanía que llegue hasta el relleno sanitario a depositar la basura. ¿Qué medidas se piensan tomar al respecto? Mira, pues por ahí ya vamos a implementar un mecanismo en coordinación con el servicio de limpia para que se esté vigilando y a la persona que se sorprenda pues será sancionada, ¿verdad? Porque pues ya hay un relleno sanitario ahí en el cual ellos tienen que ir a depositar hasta el relleno sanitario. ¿A parte de la dirección de limpia se van a encargar de recoger esta basura que se ha tirado en el camino? Sí, ya les hicimos saber a ellos y ellos también pues ya estuvieron ahí en el lugar y nos dicen que van a recoger la basura y ellos se programarán para terminar de recoger toda esa basura que está ahí.